Aquí bien farmeado, tanto Pikachu como yo, hemos matado ya al Slowpoke una vez. Yo voy a meter. Vamos a ir aquí abajo. Estamos los dos aquí arriba. Si logramos hacérnoslo, sería brutal. Ya viene el Absol a tocarme la moral. Vale, hacemos esto. Cuidado con el Absol, amigo. Perfecto, el Absol también muerto. Le matamos. Bueno, le mata al Pikachu, pero yo he estado ahí. Metemos dos. Y ahora sí que hay que tratar de seguir con esta dinámica. Aquí viene el Slowbro. Sube de nivel él, pero no entiendo muy bien. No nos ha hecho nada. Nada se recupera. Nada se recupera. Vamos a meter estas 13. Y ya ahora sí que hay que tratar de farmear bastantes bolitas. Le volvemos a matar. Oye, bastante, bastante bien. En este caso con Rassler. Nuestros compis por abajo. Espero que vayan por ahora igual de bien. Así que... Vamos a ver si sale... ¿Se ha ido para casa? No. Vamos a seguir farmeando. que lo suyo. Tratar de acumular lo máximo posible. A ver si viene mi Pikachu. Estaría bastante guay. Y que me ayude a hacerlo. No vienen a robárnoslo. Así que genial. Metemos aquí 40. No he sido capaz. Vamos a tratar de... Ayudar aquí al Pikachu. Pero primero matamos esto. Que es un Slowbro. Te lo tienes que bajar con la gorra. Muertísimo. Y vale. Hechito. Hechito. Nos hemos bajado eso. Nivel 10. Vamos otra vez a por el Slowbro. Es que le sacamos nivel, eh. Le sacamos bastante nivel. Vamos a meter 40 aquí. Me cago en la mar. Vale. Le saco 4 niveles. Y no me está atacando mucho. Vale. Vamos a meter estos 3. Tampoco es mucho. Pero me ayuda. Se me apagan los casquitos. Vale. Creo que es hora de marcharse. Creo que es hora de marcharse. Me voy a casita. Un segundo. Nos curamos. Y listo. Vamos a seguir yendo arriba. Que está bastante bien. Nuestra labor arriba, eh. Nivel 11. Creo yo que está bastante bien. Ya no llego al Absol. Cago en la mar. Me ha metido poquito, eh. Te lo hice, te lo hice, te lo hice. Me lo hice. Este también está hecho. ¿Estoy matando? Creo que es la partida que más he matado de toda mi etapa en Pokémon Unite. Creo que no he matado tantas veces a otros héroes. ¿Me va a matar? ¿Puede ser que me mate? ¿Me va a matar? Vamos, hechito. Voy a ir a por el Slowbro. Vamos a curarnos. Vale. Se ve lo que quería hacer. Pero si viene el otro. Y tal. Pues oye. Voy a pasar de ellos. Metemos estas 49. Y ahora sí que sí que sí que sí que vamos a hacernos al Slowbro. No sé cuántas veces he matado al Slowbro, tío. Pero es que le estoy sacando tres niveles, tío. Es que es brutal. Vamos a hacernos a este. Es que es un abuso, eh. Estamos en el por dos. Voy a hacerme esto. Es que la labor de arriba, no sé mis compañeros. Vamos rápido a por estos, por la espalda. Bueno, es que claro. También era uno menos. Un Charmander. No me lo puedo creer. Y... Qué rabia. Por poquito, eh. Vale. Tenían un Charmander nivel 4. Pero aún así... Aún así, eh. Aún así. No me podéis decir nada. Que el Slowbro y el Nineteenth lo hemos matado unas cuantas veces. Pero bueno. No... No hay diferencia. No hay diferencia. Vamos a ver cómo están haciendo esto. Nos lo haremos. Falta 40 segundos. Tampoco... No nos han robado nada. Y volvemos a la senda de la victoria. Que me había... Tilteado un poquito. Conseguimos la última victoria del día. Bueno. En principio, la última victoria del día. Vale. Dos segunditos. Voy a ir al centro, pues... Por el que dirán. Por si viene alguien o qué. Diez segundos. A ver si puedo matar algún... Último personaje. Y me tiene que pillar a mí el Charizard. Ah, da igual, da igual. Da igual. Ya está hecho. 295. Y todo por arriba. Que hemos sido... Prácticamente nosotros. Hemos roto las... Las... Estas. Las canastas. No sé cómo llamarlo. De arriba. Y hemos sido el MVP. Es que me lo he sacado 14 veces, tío. 14 veces. El Crassler... Cluster... 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 No, es broma. Pero vamos a ver un momento. ¿Cuánto daño he hecho? Porque es que he tenido que hacer ahí un mogollón, mogollón de daño. Eh... A ver... En esta... ¿Cómo baja el porcentaje, tío? Es que he hecho 75.000 de daño, eh. 75.000 de daño. 93. Punticos... Eh... A ver... He matado... No sé cuántas veces al Slowbro. He matado también a su... A su Absol, que suele ser bastante imparable. Pero, oye, muy contento. El siguiente mejor el Pikachu, porque venía también con nosotros. No sé si es exactamente por eso, pero, joder, fijaros en el daño. El daño es brutal. Pero, bueno, muy contento con esta... Con esta victoria. Así que, nada, por aquí lo dejo. ¡Hasta la próxima!